Hola, yo soy EFOKDESC... Bueno, hoy voy a cortar un poquito del saludo porque estoy algo acongojado, de pronto se van a reír un poquito de mí, pero les voy a contar mis penas. En realidad se las voy a contar más detalladamente en este video que está apareciendo acá. Porque resulta que hoy, después de esperar prácticamente un mes, me llegó un DRON. El DRON es un HUBZAN, bueno, aquí va a aparecer el nombre, HUBZAN502E. Es la referencia de este DRON. Y, bueno, estuve con una ansiedad toda la mañana para poderlo volar al mediodía. Porque, pues, hoy me tocaba presencial en uno de los lugares donde trabajo. Y, bueno, pues, ahí como trabajando a medias porque tenía ansias de volar mi DRON al mediodía. Salimos un poquito tarde porque, pues, habían cosas que hacer. Entonces nos salimos justamente al mediodía. Almorzamos, ni siquiera almorzamos. Nos pedimos el almuerzo a toda carrera lo compramos en una multinacional de emparedados de sándwich. La de la flechita. Todos conocen esa franquicia de emparedados. El emparedado del subterráneo. Ya, para ser más específico. Y, para no promocionar marcas. Y, pues, pedimos unos emparedados allí. Y nos fuimos a volar los drones. Enamorado del DRON. Enamorado completamente del DRON. Me gustó muchísimo cómo se manejaba. Volamos, le hicimos varias tomas para, para que, pues, uno de mis compañeros de trabajo es José, el de los drones. Ustedes ya lo han visto por el, por la plataforma de la suscripción al concurso de la Raspberry Pi. Entonces estaba haciendo unas tomas para poder hacer el review, toda la cosa. Cuando, eh, terminamos de volarlo, que se le acabó la batería. El drone tenía una propela, o sea, una hélice atascada. También notaba que estaba bastante, eh, eh, caliente el motor. Bueno, resulta que este pedazo de drone, al parecer, nosotros habíamos notado que uno de los motores estaba como más pegado que los otros que estaban un poquito sueltos. Pero la, no el motor, sino la, 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 el, el rotor estaba pegado. No, 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 estaba muy a ras mientras que los otros tenían una especie de juego. Bueno, pues, resulta que este motor se recalentó, se atascó y quemó totalmente, eh, la parte que controla ese motor en la boa. Bueno, primero que todo, 100 dólares a la basura. Bueno, eso fue lo que yo pensé al principio, pues estaba furibundo, estaba enojado, totalmente enojado. Y, bueno, eh, después vimos que se podían comprar los repuestos. Prácticamente el drone se puede comprar por partes. Pero, eh, ya yo no quería saber más, no quería ver, saber de repuestos. Y, pero también quería, eh, mi drone, de alguna forma. Pues, básicamente pensé en dejar el drone de repuesto y comprar otro. De hecho, mandé a pedir otro. Porque me enamoré del drone, o sea, como vuela, además porque es un drone de, 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 de gama baja que tiene soporte para GPS. Entonces se puede nivelar y se puede mantener, o sea, antitorpes. Y yo tengo un poco de torpeza con la lateralidad y la, y la coordinación. Entonces era justo para mí, yo ya había visto los, los reviews por internet, todo para comprarlo. Y, eh, me salió con esta falla. Eh, como les digo, en el video de acá, les voy a contar toda la experiencia con los videos y con todo. Para que ustedes puedan sentir la frustración que sentí yo cuando, cuando mi drone se dañó. Y la foto subsecuente es cuando lo desbaratamos y vimos que, que había pasado, como, como se había quemado. Eh, no es nada más por el momento. Les quería contar mis penurias. Bueno, pues, este es el drone en cuestión. Es un Hudson, eh, 512E. Es un Hudson H512E. Es la cosa. Aquí está. Tiene una cámara de 720, o sea, HD. Y, pues, para hacer un drone que se estabiliza por GPS, era bastante económico y, eh, prometía mucho. No sé si todos van a salir así. Ya pedí otro. Vamos a ver. Y, pues, este, eh, va a quedar para ver si se puede arreglar. Y se va a hacer un video para ver si, pues, se van a pedir las partes y, y se van a, se van a arreglar. Solo que las partes van a demorar seis meses. Perdón, dos meses. Eh, no es nada más. Les, eh, agradezco mucho que me escuchen. Eh, recuerden lo de la Raspberry Pi. Aquí está el link. Todavía se puede participar. Faltan cuatro días todavía. Bueno, tres y medio días. Recuerden lo de los otros canales. Eh, el video que está aquí. Que les vuelva a señalar. El video de lo del drone. Está en el canal de, eh, Fox el Gordo Friki. Por si ustedes lo quieren ver completo. Y recuerden, eh, suscribirse al canal. Compartir y dar like. Yo soy, eh, Fox desclasificado. Decepcionado. Triste. Porque su drone. Fallo. Chao. 査 towards uno. No. No.